Muy buenas, soy Gerai de Madrid y quería compartir con vosotros el nuevo pack de sponsor que me acaba de llegar hace 10 minutos de Proelty Byte de Poison. Lo abro con vosotros y lo vemos chicos. Bueno, el pack compone una caja de Proelty Byte de la gama Gold de Robin Red de 20 milímetros. Unos pellets también de la gama Gold de Robin Red igual, para cerrar las costuras. Un Sigmix, igual de Robin Red, todo va a ser Robin Red. Es un cebo que me gusta mucho y me ha dado muy buenos peces. Tenemos también, de la gama Classic, un Sport Mid L de 8 milímetros, para cerrar nuestras costuras igual que los pellets de la gama Gold, pero en gama Clásica. Vienen en formato de 1,8 kilos y la verdad que el olor, la textura y demás merece la pena. Loom Byte, que es parecido al Sigmix, es igual, para cerrar y preparar nuestras costuras y demás, nunca viene mal. Me voy a pasar por aquí, para hacer el sitio. Me viene también, el remoto, un Spot Poster, que la verdad que tiene una pintaza, viene con partículas, que ayudan a la tracción del PET, y la verdad que me gusta mucho. Los nuevos Hot Byte, con Fluminio, para que sea más agraviente, tiene una textura muy muy buena, y para las sesiones de frío y de invierno, el pellet va muy bien. Los maizitos, para acompañar con Fluminio, igual viene con su remojo, está muy cremoso y demás, entonces viene genial para acompañar tanto al pellet como al boli en muchas ocasiones. Los pop-up, de la gama Golf, de 14 milímetros, para acompañar la postura, junto con nuestro boili de 20 milímetros, es la mejor opción en muchos escenarios en los testadores. Y luego, para hacer un poquito más agraviente, la postura, o pringar los boilies y demás, tenemos el Fluminio, estilo cream, que se queda más me gusta, porque se queda en una capa densa, que atrae mucho visualmente al PET, en sabor roviente, igual todo para acompañar nuestras posturas. Pues esto es lo que nos viene, en el pack de sponsors de Fluminio, y también nos viene, el cabrón no lo ha abierto, una gorra, muy guapa, de ProElectivite, una camiseta, igual, para nuestras sesiones, nuestras fotos, y la sudadera. Lo que ahora nos gusta mucho, porque lleva capucha, trae la del viento y demás, igual, mismo formato que la camiseta, que bueno, la utilizaremos en las siguientes salidas. Espero que os haya gustado y demás, y seguiremos subiendo vídeos, y explicando posturas, escenarios, y todo lo que vayamos viendo, igual que las capturas. Esperemos que tengamos muchas, y continuemos con la efectividad que nos está dando hasta ahora el Robin Hood. Bueno, un placer, y nos seguimos viendo. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!